Que empieza pleno para River Belgrano, pero la gente del Millo se acuerda de Boca. Boca, ¿qué pasa? ¿No tenés elecciones? ¿No tenés Copa? ¿No tenés Libertadores? ¿Jugás de la Sudamericana? ¿No tenés ni siquiera? ¡No tenés dignidad! ¡No tenés dignidad, Botero! Un saludo, vos que estás de vacaciones. Yo estoy acá, mirá, estoy jugando todavía. El año que viene, le ven por TV nomás, nos vemos. Si querés a la vuelta, no te quedés con ganas, hay una calesita en el parque les ama. Y del otro lado, los piratas a pleno, queriendo dar el batacazo y eliminar a River. ¿Te has acordado del 2011 o es distinto a otra historia? Es psicológico, les afecta, ya vienen con miedo. Tiembla la pera a las gallinas en Córdoba, tiembla. River, no tengas miedo, que no es por el ascenso hoy, ¿eh? La camiseta de River tiene una manchita celeste. No se va ahí nunca, River. En la V no se la saca más, la mancha. ¿Millo? No me tengas miedo. ¿Millo? Guarda. Así estaba el Kempes, a pleno colorido y cotillón de un lado River. Al otro lado, Belgrano, en Córdoba, de lo cual muchos hablo en la previa. ¿Tiene ventaja Belgrano jugando acá? No, está bien, está bien. Que vengan a Córdoba, que acá es pura fiesta. Nosotros tenemos ventaja siempre porque donde vamos copamos el país, hermano. El partido se hubiese jugado en Rosario. O ellos están en Córdoba, el partido se jugaba en Rosario, nosotros bajamos en Rosario y ellos bajan en Rosario. ¿Qué tiene Belgrano? ¿Quién es Belgrano? Así sos, Belgrano. Así sos. A River le jugamos donde ellos quieran. La ventaja es que se jugó en Argentina. Somos los más grandes. Hoy con el cuchillo entre los dientes, rey, así. ¡Fue, Belgrano! El amigo con la radio en la oreja, sí, estilo vintage. Y saluda a la cámara de paso a paso. Y el estallido en la tribuna del Pirata. Miren a los hinchas de River, algunos agarran la cabeza, otros reelogía el celular. Algo se empieza a imaginar. El bar empieza a chequear, es finita, dice Tello con los dedos. Suspenso en el Kempes. Y aparecen las líneas del bar que dicen que estaba adelantado Jara en el primer pase de García. Ahora el estallido de los hinchas de River. ¡Apulio! Gran centro de Enzo Díaz. Y el cabezazo del 9 de millonario para el 1-0. Delirio millonario en el Kempes. El estallido de los hinchas de punta a punta, sí. River en ventaja. Y sí, baja el telón. También había estado en la previa del arranque del partido. Centro al área. Y aparece Pazerini para el gol. Los hinchas de River y las cargadas para los de Belgrano. Que mueven las manitos. Al estilo acá no ha pasado nada. Pero Ferré avisa. ¡Ey! Hay que ir al bar, eh. Me parece que fue gol. Y efectivamente el bar la va a revisar. Y se ve que Paulo Díaz está habilitando. Por eso, Centello confirma gol de Belgrano. La locura de los hinchas piratas y muchos en la baranda. Que claro, devuelven gentilezas. Y le dedican el gol a los de River que estaban de ese lado. 1-1 el juego ahora de Michelis. Y el fastidio del técnico que le hice a Pinala le avisé. Los dos abiertos. Y el gesto claro por los laterales. Con los tres centrales pensaba, estaba seguro de marcar mejor a los dos delanteros. Que hicieron un gran partido. Y presionaron un poco más alto con Santi y con Enzo Díaz. El fútbol es maravilloso. A pesar de todas las ideas que puede llegar a tener un entrenador. Así nos convirtieron. Hicieron un 1-1. Efectivamente así llegaba el 2-1 de River. Con la buena jugada, combinación de barco. Con Enzo Díaz. El pase atrás y el primer gol en River. Para Colivio. Inhalando esta locura de los hinchas de River. Gritadísimo el 2-1 del millonario. Y miren. ¡Cómo está River! El Kempis se transformó en una fiesta de River. ¡River! 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 ¿Cómo te parecen los cambios de Michelis? ¡Vamos River! ¡No me gustaron! De Michelis tiene que replantear la cocina en la cocina, el inodoro en el baño. Pero es tan fácil hacer el fútbol como eso. ¡River! 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 Me duele ver a los chicos de la forma en la que han quedado después en el vestuario. Estoy orgulloso del plantel. Estoy orgulloso del año que se ha tenido. Estoy orgulloso del partido que se hizo porque fue digno de un equipo que siempre está pensando en cosas importantes. Así terminó la noche en el Kempes. Locura total de los jugadores de River festejando con su gente. Enzo Pérez liderando a la tropa. No es que me haya sacado una mochila por haber pasado un mata-mata. Hay que saber jugar esta clase de partidos. Y bueno, con aciertos y con errores lo terminamos ganando y estamos en semifinales. No es fácil sostener un gran nivel, un alto nivel a lo largo de los 11 meses. Nosotros, con mejores y con peores partidos, hemos clasificado segundo. Tuvimos la posibilidad de clasificar primero en la última jornada. Claro está que hay una merma del mecanismo, del fusionamiento. Lo dije también después de la conferencia anterior. Cuando eso pasa, el responsable soy yo. Hay plantel para seguir peleando hasta el final, para intentar mejorar. Hoy no servía jugar bien y quedar eliminado. Al mata-mata usted que ganemos, hoy ganamos. Así que buenas noches. Gracias. 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 Gracias.